Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de StambleGuys, estamos en la 071 y vamos a reaccionar todas las cositas que nos vienen Tema skins, tema pisadas, tema celebraciones, bailes y tal Así que sin más dilación vamos a lo que de verdad nos importa Vamos al apartado de personalizar y vamos a reaccionar primero a las nuevas skins Vamos a ver si soy capaz de verlas todas y ver cuáles son nuevas, ¿no? Vale, vamos a ver por aquí Siento si soy un poquito lento en este tipo de cosas Porque, hostia, es que salen todas mezcladas y a veces cuesta un poco encontrar las nuevas skins Así que te pido disculpas de antemano Pero mira, por ejemplo, ya tenemos aquí la primera skin que se llama Voodoo Rule Seguramente sea algo así, voy a cambiar la escena para que se vea mejor Me voy a poner aquí abajo, me veo raro ahí abajo, pero bueno Bueno, Voodoo Doll, básicamente un muñeco de Voodoo, bastante guay, no sé, me mola Esta skin está bastante chula, creo que esta también es nueva, que es Gemini, que cuidado Ese kilito de cabeza me parece espectacular Qué guapo, tiene dos caras, una cara enfadado y otra cara normal Oh, pues me gusta mucho Vamos a ver otra skin que se llama Mecha Patriot Tenemos otra skin de Mecha, de estas así de robótica Pero muy patriota, muy estadounidense Bastante chula, me gusta, aunque bueno Creo que ya hay otra de Mecha, aunque ahora no sé si soy capaz de encontrarla Pero sí, hay otra de Mecha ya dentro del juego Tenemos otra skin que se llama Headbanger Twins Es un siamés, creo que se llama siamés Los que tienen dos cabezas Bueno, ahora mismo igual me confundo Pero creo que sí, que se llaman siamés Que es una persona que comparte dos cabezas Dos personas dentro de un cuerpo Una cosa un poco extraña Pero muy chula, tío Con ese color verde, esa calavera de cinturón Y una guitarra eléctrica en la espalda Me gusta mucho esta skin, es muy de mi rollo Y luego tenemos por aquí una skin que se llama The Pulse Una skin así musical Con una especie de CD, disco Lo que sea, ¿no? Rodando al estilo monociclo Y soltando notas de música Por esos auriculares en forma de nota Bastante guapa, bastante chula Diferente, ¿no? Esta skin Vamos a ver si nos queda alguna skin por enseñaros Pero creo que esta nueva actualización No ha sido especialmente importante en tema skins Sino en el nuevo mapa Block Dice Perdón, Laser Dice legendario Y el tema de los tiempos Que si no habéis visto el tema de los tiempos Os invito a que veáis mi vídeo anterior Que, bueno, resumo un poco todas las cositas nuevas Vale, encontrar una skin nueva Se llama Neon Blade Un estilo así rollo Assassin's Creed Me recuerda Neon Blade Bastante chula Bueno, de Neon, ¿no? Poco más que contar Una skin guapa Ya veremos si costará o no costará de conseguir Esto ya sería otro tema, ¿no? De cuánto cuesta conseguir las skins dentro de Stumble A veces cuesta más, a veces cuesta menos Pero bueno Las skins yo os las enseño Y luego ya Stumble decide Si las podemos o no las podemos conseguir Bueno, yo creo que ya No me queda mucho por enseñaros Tal vez esta sea nueva Neon Punk No tengo ni idea ¡Ah! Sí que me queda mal Chicos, he encontrado más Tenemos Voy a dejarme la skin Que más me ha impresionado Para el final Mystic Mojo Es que rara, ¿no? Con este sombrero de copa No sé, un poco extraña Esta no sé si es nueva Belly Dancer No sé si es nueva o no Luego tenemos Val de Eagel Pues otra skin rollo norteamericano, ¿no? Con la águila Yo creo que se vendrá Algo del día de Independence Day O alguna cosa así Que les gusta mucho a los americanos celebrar Y está en Belga Y recordemos que No sé si es un juego Estanoidense o no Creo que sí Que fue Escopelli es una empresa americana Entonces pues Son muy patriotas y tal, ¿no? Y luego la skin Que me ha vuelto absolutamente loco Es esta mamadísima De Ben Lightweight No sé pronuncie Pero, bro Es que mira Hasta los cachetes del culo Se le marcan Es una auténtica locura De skin No sé A mí me Me da un poco de De mal rollo Incluso No soy muy fan de los Bueno, ya sabéis como soy Soy así delgaducho No me gusta mucho Tan, 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 tanto músculo Pero bueno Supongo que habrá mucha gente Hoy en día Que les mola mucho El culto al cuerpo Y les va a gustar Este tipo de skin Así que bueno Ah mira Además tiene un uno aquí No lo había visto Bueno, es así De este rollo, ¿no? De los que hacen pesas De culturismo Que no me salía la palabra Es muy rollo culturista, ¿no? Si hay gente Que juega a Stumble Tiene culto al su cuerpo Y es O le gusta el culturismo Y este tipo de cosas Pues tal vez esta sea Su skin, ¿no? Bueno, yo creo que aquí Ya hemos terminado El tema de las skins Vamos a ver un poco El tema de las animaciones Que creo que hay bastantes Por ejemplo La del voodoo Pocket de Duel Ya lo veis Básicamente coge el muñequito Le pincha una aguja Y sale como a flotar Luego tenemos Add Distopia Bueno, como distopia No sé muy bien Simplemente hay como neones, ¿no? Y esta así como sorprendido No sé si me queda alguna más Estas ya las teníamos Creo que la gran mayoría Ya las tenía No sé Se supone que Que hemos cogido de nuevas Pero no las encuentro Tal vez estén por aquí Tamborine Mira, aquí tenemos La del mamado Power Snatch Aquí le ponemos La skin del Del tío culturista Y claro Pues quedaría muy bien Esta celebración, ¿no? Tenemos esta patada Autoback Kick La verdad que está guapa Esta patada Luego tenemos Kungling Fireballs Que creo que esta es nueva Ya os digo No estoy 100% seguro Pero diría que sí Que es nueva Bastante, bastante chula La verdad que está got Don't start now Bueno, yo creo que ya Queda dicho Estas son todas las No sé si vamos a ver Si me queda alguna pisada Por enseñaros Pero prácticamente Estaría todo ya Enseñado Mira Tenemos las pisadas De los muñequitos Las pisadas De la música Muy normalitas, ¿no? Y ya está Unas pisadas de ¡Wow! ¡Me flipa, chaval! Estas pisadas Mirad que locura, tío La animación Cómo sale la calavera De debajo del suelo Es brutal esta, tío Oye, me encanta, ¿eh? Pues nada Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a ponernos Estas pisadas Vamos a ponernos Una animación De las nuevas Por ejemplo La del culturista Que estaba Si no me equivoco Aquí Y nos vamos a poner La skin del culturista Y nos vamos a ir Dentro del juego Y a ver qué tal Se ve todo Dentro del juego, ¿no? ¿Se le puede cambiar El tono de la piel? Sí Bro Fijaos que si le pongo El... Bro, mirad cómo se ve Si le cambias el tono De la piel, ¿eh? Se ve bastante extraño, tío Se ve... No sé cómo explicarlo Pero se ve un poco... Bro, mira, mira, mira Qué locura, chaval Qué locura Si le cambias el color, ¿eh? Qué locura, nen Pues mira Vamos a ir dentro del juego Vamos a poner una partida De un solo mapa Un jugador Y pondré Un mapa Para que se vea bastante bien Como Humble Stumble Y vamos a ver un poquito Estas cositas que hemos visto Mira, mira, mira Qué locura, chaval Pues, eh... Esta skin no me gustaba demasiado Como me he comentado hace un momento Pero cambiándole el color Cuidado Que se ve muy guay, ¿eh? Vamos a ver dentro del juego In-game Qué tal se ve Bueno, no se ve nada mal Mirad las pisadas La animación que tienen Cómo salen las calaveras Bastante guapo, tío Mira, mira Qué guapo se ven las calaveras Bueno, las pisadas Es espectacular Y ahora Os tendría que enseñar La animación de baile Al finalizar la partida Así que vamos directamente A completar el mapa Y vamos a ver Esta nueva skin Cómo levanta Las pesas Espera Que no llegamos A la meta Ahí lo tenemos Vamos a reaccionar 036 con 33 Es un tiempo bastante malo Pero es que no he jugado más Vamos a ver Qué tal se ve La animación De final de partida Y yo creo que con esto Terminamos el vídeo Miradlo ahí Wow, mira cómo levanta Bastante guapo, ¿verdad? Bueno chicos Hasta aquí el vídeo Espero que te haya gustado Si te mola Si quieres ayudarme A crecer en YouTube Que me hace mucha falta Me gustaría hacer más vídeos largos De este estilo Y nada Que lo compartas, tío ¿Vale? Y déjate un like Y un comentario Un fuerte abrazo Te quiero mucho Te espero en próximos directos Y como siempre digo ¡Chao, chao!